ante una situación delicada de violencia que tiene como víctima tu hermana. Asimismo es compañera, es difícil hablar cuando te toca a la familia. Estoy muy consternada porque hace mucho tiempo que mi hermana es víctima de este tipo de hechos y yo fui la que vi los golpes en la cabeza porque el señor Juan Villalba es el que le trae a mi casa. Estando mi hermana dentro del vehículo con la cabeza rota, yo me voy junto a ella y le quiero sacar y me muestra. Ella me muestra la herida, yo le saco fotos, le veo con la mano ensangrentada, le muestro así. Ella tipo me dice, mira lo que me hizo, porque el tipo se baja ahí en la vereda. Y yo quiero sacarla para llevarla a una clínica forense, hacer la respectiva denuncia. Ella no responde porque como ves ya está víctima de esta situación, yo llamo al 911, me retiro de la casa para que ellos puedan proceder como corresponden los policías. Y luego recibo las amenazas de este señor que ya al juntar al Ministerio Público, dice bajo escribanía todo como corresponde. Y atemorizada ya porque no sabía dónde le lleva a mi hermana porque él después se va en el vehículo y le lleva a ella. Para poder entender, ese día martes la agresión se dio adentro de la casa. Ellos en ese departamento que se hallanó, herida ella, tengo entendido que le redentó la cabeza. Él personalmente le trajo a ella acá hasta la casa para dejarla con ustedes. Para dejarla con nosotros. Quería, en una forma de decir, tirarla acá en la casa. Toda con sangre acá. ¿Y qué dijo cuando llegó él? Realmente que él va a viajar a Ciudad del Este y que no le deja, que ella quiere irse con él. Y él quiere irse sola. Eso es lo que yo sé. No explica nada. Ni por qué, ni nada. Así. Ni habló de la agresión y de la herida que ella tenía. Él quería tirarla allá. Pues, güey, güey, la hermana. No hay cosa que se ve y su güey. Eso quería, quería que yo le baje y tirarla acá. Y ella se resistía. Ella no quería bajarse. Ella no quería bajarse porque ella, por eso ya me animé, ella no se anima a hacer la denuncia. Ella está shockeada. Estoy viendo, me es difícil porque justamente quiero protegerla a ella por la situación que escucho como ella está diciendo. Hace mucho que ella estos golpes siempre recibe, siempre recibía amenazas y no me animé. Y al verla, en serio, con la cabeza rota que estaba, era muy chocante. Aparte los audios que la empleada grabó, o sea, la pobre no sabe grabar los audios que le envió a mi mamá estando allá en el interior. La pobre desesperada porque le decía que le salvemos, que le salva a su hija. O sea, estando lejos ahí, impotente la pobre también, porque ella ya no nos contaba nada. Pues yo ya, yo le decía, hace la denuncia, hace la denuncia. Y entonces ya no nos contaba. A mí ya no me contaba, le digo. Entonces, los audios se escucha, donde hay la discusión que yo también le pasé a usted y me ha dado responsable. Como digo, ella también ya tiene su declaración de lo que escuchó. Ella estuvo ahí presente. Ella pide auxilio. Ya que estamos, ya que ella está mencionando también la existencia de estos audios, imagínense, compañeros, la ayudante de limpieza de la casa que comparte esta pareja, por cierto, involucrada. Ella ya estaba también cansada de esta situación, con mucho miedo de que esto pase a peor. Y se comunicó con la mamá de las hermanas diciéndole que por favor le ayuden. Tanto es así que ella generó una evidencia, si bien la intención era grabar un video, aparentemente ya desconocía el manejo de teléfono, pero terminó grabando un audio que refleja el momento de esa agresión donde supuestamente este hombre termina rompiendo la cabeza a esta mujer. Y vamos a compartir justamente este audio para que ustedes puedan tener una idea, si es que tienen a mano. Y vamos a compartirlo. Y vamos a compartirlo. ¿Quién te crees que socará? ¿Quién te crees? Seguí matatándome, seguí matatándome. Dejá grabar, no dejá grabar. ¿Quién te crees que socará? Ya con la cabeza ensangrentada, supuestamente, según el relato y la denuncia, Villalba le trae a la esposa hasta la casa de las hermanas para dejarla porque él tenía una urgencia, él tenía que viajar a Ciudad del Este y ella como que la estaba incomodando. Eso fue lo que ellas describieron y justamente eso le reclamó Diana. Y allí es donde terminás recibiendo la amenaza que, por cierto, tenemos también allí la captura para que ustedes puedan compartir el tenor de las amenazas. Sí, yo quería bajarle a mi hermana del auto porque estaba así y le dije, yo me acuerdo que le dije, vamos a hacer la denuncia. Y yo creo que al escuchar todo esto también ese es el señor. Ya, y como llamar 911 iba a constituirse en la comisaría segunda, yo no sé si como tiene influencias le avisaron antes porque al querer llegar acá ellos se retiran. Ahí yo recibo la amenaza por teléfono de este señor. Pero verbalmente lo acá enfrente, el mesía. Yo, vuestro, siempre lo fue. Jaque, Ereke Upea, jaque, denunciá. Leico a Atan, Ereke Imo, hay la terna porque escuché una versión que él dice donde no corresponde la manera que está diciendo. Uno no necesita, porque no es el momento nomás, pero no corresponde lo que él estuvo diciendo también. Yo no tengo esa necesidad y esa rabia que le hice por eso, por el maltrato que le da a mi hermana y a mí también porque hace mucho. Y la forma que le habló a mi mamá también, porque ese mismo día le llamaron a mi mamá para que mi mamá le hable a mi hermana para que se pueda bajar. Entonces mi mamá le dice, le tocas a mi hija Juan y te cuento que te voy a denunciar. Y él se ríe de ella y le dice, señora, ja, 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 yo no le tengo miedo a la policía. Diciendo que nosotros que no le tenía miedo a nadie, a nadie. Y yo, yo por ejemplo, le digo que soy testigo de casi un año de agresión de este señor a mi hermana. Me duele muchísimo, soy la hermana mayor, siempre le estoy hablando, siempre le estoy diciendo a ella que tome coraje porque ella es una profesional. Siempre me dice, hermana, ¿cómo vos podés? Sos tan fuerte de tener dos hijos y seguir adelante porque hace 13 años que estoy divorciada y sigo adelante. Y yo le digo a mi hermana y le insto y le pido que Dios le, que le entre en su corazón. Y que ella, yo quiero que ella salga de esa relación, yo quiero que ella salga de esa relación. Porque ella es fuerte, ella tiene su familia, ella tiene dos hijos varones, menores que le aman, que no tiene a nosotros y no necesita de ese señor. Y la plata viene y va, la parte económica se recupera, todo se recupera. Lo único que no se recupera acá es la vida. Y eso es lo que le quiero decir a mi hermana, que nosotros estamos con ella, que siempre vamos a estar con ella, que su familia siempre va a estar con ella. ¿Y ella dónde está ahora? Y ella está en su departamento, el lugar donde se hallan, no, ella está con su hijita y está con la empleada, ¿verdad? Con la niñera que está hace años que está con nosotros, hace 13 años que esa chica está con nosotros. Ella le quiere como su hermana y dice lo que ella, hasta el último momento, ella va a sostener lo que siempre vio. Porque ella es la que siempre le llama a mi mamá. Acá hay que destacar la valentía que tuvo justamente la niñera, ¿verdad? Porque a merced de la posibilidad de que ella pierda el trabajo incluso, ¿verdad? Porque esto puede pasar. Claro que sí, ella siempre fue amenazada de que le van a echar. Incluso le dijo a mi mamá, así en Guaraní, te voy así. ¿Y a mi mamá te voy a perder? ¿Te voy a hacer trabajo? ¿Te voy a perder? ¿Te voy a perder? ¿Te voy a perder? ¿Te voy a perder? Y le decía a mi mamá, que vas a conseguir otro trabajo en otra parte, acá con nosotros, donde sea. Pero vos no podés permitir que yo me vaya a traer a mi hija muerta, le dijo. Tenés que llamar a 911, tenés que hacer algo. Y entre su poca, no decirle inteligencia, porque todos tenemos inteligencia, pero entre su ignorancia, su conocimiento, ¿verdad? Ella hizo, no sabía grabar, hizo un audio. Desde las 3 de la mañana fue este problema. Y a las 4, ella se levanta despacito para no despertarle a la criatura, justamente. Porque duermen ahí con la otra niñera también, que también escuchó, pero no presenció. Y la puerta estaba abierta. Para decir que el señor estaba encerrado, la puerta estaba abierta. Ellos vieron todo. Y se fue la hija del señor a presenciar y estaba ahí. Y donde le decía a esta chica, Margarita, que se llama, no grabes, no vaya a grabar más. O sea, le vieron grabar. O sea, que le vieron grabar a la pobre, ¿verdad? La pobre. Y bueno, yo también darle fuerza a Margarita, que está con nosotros, y a mi hermana. ¿Cuál es la postura de tu hermana en toda esta situación? Porque tengo entendido que ella se presentó ante la fiscalía para dar su testimonio. Pero no sé, ¿qué ocurrió allí? Realmente ella estaba decidida a tener como evidencia esto. Porque yo estuve con ella, digamos que no con ella, por teléfono, ¿verdad? Ella me estaba diciendo, tranquila hermana, ahora me voy a suturar, ahora yo me voy a hacer mi diagnóstico. Yo le decía, yo le seguía todo por teléfono con ella. Después me dijo, ya me fui a hacer la denuncia, ya tengo todo hermana. Hasta que el señor llega a la una de la mañana, ese día martes, ¿verdad? Amaneciendo ya miércoles. Ojo, la ciudad del Estepe. Después mi pobre hermana me manda fotos ahí que sale él. Y yo le digo, no te vayan a preocupar, hermana. Vos vas a salir adelante, tranquila nomás. Y después, en el transcurso de ese día miércoles, pasó ella. Yo no sé qué pasó. Parece que se volvieron a hablar. No sé qué pasó. Eso que hizo lo que sí que parece que le volvió a convencer a este señor a ella. Pero eso antes del allanamiento, ¿verdad? Sí, antes del allanamiento. Donde ella me pregunta a mí, por favor, espera, Ana, voy a hablar con él. Vamos, no psicológicamente, no sé qué. Yo le dije, mi hermana, el hombre que pega ya no cambia. Porque no es la primera vez. Si era la primera vez, a lo mejor yo te iba a apoyar. Y te iba a decir, bueno, hermana, vamos a la iglesia, vamos. Pero este señor no sabe ni rezar, no sabe lo que es Dios, no sabe lo que es nada. Ustedes son testigos de malos tratos, agresiones, desde que empezó la relación. Sí, somos testigos. Y no tengo miedo para decir públicamente, porque el señor es agresivo, es una persona que llega acá, que vos tenés que servirle como un Dios. Es una persona que tenemos que ponerle todo en la mesa, todo. Jamás pasamos una situación así en familia. Un prepotente. Un prepotente. Él es una persona que se tiene que sentar, que le tenés que poner todo a mano, que le tenés que hacer todo. Te tenés que encuadrarte. Semidiós. Semidiós, esa es la palabra. Tenés que encuadrarte como un militar. Ahora, ¿la hermana de usted les pide que no sigan con esto? Yo, con ella es la que siempre habla más, por eso te puede contar todo el contenido así. A mí me envió un mensaje que se siente muy expuesta por lo que yo estoy hablando. Y es una forma de decirme que pare. Yo sé que me está diciendo, pero yo me animé a hacer la denuncia y voy a seguir fuerte porque yo quiero velar por su vida, realmente por su seguridad. Y me duele cómo está actuando, pero sé que ella no está en esas condiciones nomás. ¿Ustedes comprenden cómo ella está actuando? Yo comprendo que ella está actuando y yo no estoy enojada con ella si me escucha Laura. Encima hay un audio que ella está preocupada. Esa misma, antes o después del allanamiento, antes fue que ella me dice que tiene miedo por mí, por lo que este señor me va a hacer. Ella siempre, porque a veces él me quería también a mí amedrentar para yo irme políticamente hacia su... Hacia donde él va, le cuento, y le amenaza a mi hermana. En Irlanda, hermana Andy. Dale. No tiene nada que ver al caso, pero digo nomás, para que yo apoye al 8, a la otra campaña de candidato del Consejo de la Magistratura, me quería obligar. Y yo le dije, eso yo tengo que decir, a quién líder yo le voy a seguir. Él mezcla, por eso le digo, de todos lados yo recibo presión. De alguna manera también, si bien ella es la víctima directa, es como que somete a toda la familia, ¿verdad? Porque ustedes todos están conectados. Todos estamos pasando, sinceramente. Sus hijos chiquitos, de verle a su mamá. ¿Qué le pasó a mi mamá? A mi mamá, ¿qué le pasó? Porque ellos saben que también existía un nene de 7 añitos y el otro tiene 13. Ellos ya escuchaban, tía, mamá, ¿qué le pasó? Ellos están con el jaque de que a su mamá le pueda pasar algo. Y crecen con esa imagen. Y crecen con esa imagen. Mi mamá, mi papá está en Sosora, mi papá es un señor con problemas cardíacos, que yo no sé cómo está, que va ni para tratarse. Todos están con el jaque, toda la familia, todos, mis tíos, mis primas, todos son así testigos de este trato. Y ahora, Diana, dentro de todo están tranquilas ahora porque él está preso, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar más adelante? Mira que hay gente que ya tiene miedo por mi situación, por mi vida, le digo. Pero yo tengo mi restricción, confío que estoy, o sea, protegida acá que hace el control. Ya gracias a Dios, desde el momento que hice la anuncia, el señor no puede acercarse a mí, él no puede enviarme ningún tipo de amenazas más así. Y tengo en el juzgado de paz este lunes. Yo tengo miedo, le soy sincera. Y a medida que estoy más fuerte porque estoy haciendo estas entrevistas, porque mi hermana llama, ella llama a todo el mundo porque sabe, está saliendo públicamente porque me animo a dar la cara de que el señor, yo no sé qué hay que hacer. Yo estoy cagada, tengo miedo, temo por mi vida al salir el que va a hacer. Porque yo le hago responsable a él que me pase algo a mí o a mi familia. Lo que estamos viendo en la fotografía, una herida abierta, con sangre, eso es gravísimo. Sí, totalmente, muy grave. Yo no sé en qué magnitud mi hermana pudo perdonarle después de ese dolor que ella estaba. Pero como sabemos, cuando uno es víctima, uno está sometida luego psicológicamente, porque le ama, porque dice que le ama, pero yo creo que este no es amor. No es amor, yo creo que más es un sometimiento. Una codependencia. Una codependencia, exactamente. Eso es lo que ella tiene por este señor. Y yo, por ejemplo, sí, yo no temo por mi vida, yo temo por la vida de mi hermana. Yo no le tengo miedo a este señor. Gracias. Y si me estás viendo, hermana, yo te digo que no le tengas miedo, que ese señor es un señor común y corriente como cualquier persona, que nosotros también somos gente, que nosotros te queremos, que nosotros te vamos a recibir con los brazos abiertos, que tu mamá y tu papá te aman, que tus hijos te aman, que todos tus hermanos te amamos. Y mira, hermana, vos sabes bien por qué te digo. Vos sabes bien que en su momento a lo mejor yo no hice cosas que tenía que hacer. Pero hoy soy valiente, así como mi hermana le estoy apoyando. Y te digo que vamos a llegar hasta el final, hermano. Vamos a llegar hasta el final, hasta donde diga. Y esperemos que la justicia realmente sea justicia esta vez. Por las mujeres. Ahora, ¿y qué vos le dirías? Te amo, hermanita Laura. Quiero que seas fuerte. Estamos para apoyarte. Definitivamente muy fuerte el caso, compañeros. Se entiende la postura de la familia y dijeron que van a seguir con esto, ¿verdad? Pese a que signifique, por supuesto, como un trauma para todos, ¿verdad? No, creo que perdí el retorno. Bueno, emotivos momentos. Se entiende el dolor, la preocupación, la angustia, sobre todo respetando también a una familia que tuvo que salir a contar esto, Blanca, porque lo peor es el silencio en estos casos. Acá hay algo muy importante que el Ministerio Público tiene que tener en cuenta, Judith, es que uno, si es que estas hermanas no hacían nada las denuncias que ya vinieron realizando, ellas podían ser también tomadas por omisión de auxilio si mañana se le encontraba en otra situación a esta mujer. La fiscalía tiene que, urgente, tomar acciones, buscarle ayuda psicológica a la víctima, porque la víctima ya viene años sufriendo esto y un golpeador, lo vuelvo a reiterar, hay veces dicen, y retiro otra vez la denuncia. El miedo le paraliza, hay momentos en que una mujer golpeada piensa inclusive que su agresor adivina su pensamiento. La situación de ella es complicadísima, difícil y quizá puede tomar acciones terribles, porque esa va a ser la única forma de deshacerse de ese sujeto. Entonces, si hay pruebas que ella viene siendo agredida hace tiempo y que ella no se anima, eso mismo forma parte de la prueba que tiene. El Ministerio Público tiene testimonios, tiene las hermanas, tiene la amenaza de este hombre. Yo creo que el Ministerio Público tiene que tomar acciones, pero con toda la fuerza de la ley. La política no puede estar por encima de la vida de las personas. Y yo no creo, Mario, que ningún político vaya a ayudarle a alguien que es un potencial asesino por lo que estamos viendo, por lo que dice esta señora. Tengo miedo por mi vida si él sale en libertad. Y es porque ellos le conocen, Mario. Sí, hay que frenar esto en este momento, o si no se puede volver más grave. Pero comprendemos, Judith, que las hermanas también hacen un gran sacrificio exponiéndose ellas. El temor es real. Las represalias seguramente ya fueron emitidas más de una vez. Una de ellas trabaja en el Ministerio Público también. Esperemos que no le ocasione problemas en su trabajo. Todo eso también rodea a esta situación, Judith. A ver si podemos redondear con ellas, porque tuvieron que interrumpir su testimonio. ¿Tienen alma de fuego él? No sabemos, es una buena pregunta. Se decía que tenía siempre su cartuchera. Digo lo mal en la época que andaba por la PMT, digo mañana. Se decía, a ver. Le damos la oportunidad a Judith para redondear esto. Acá en este caso, ambas son funcionarias públicas, ¿no? Vos sos funcionaria de la Fiscalía. Yo soy asistente fiscal hace 15 años y... Y a mí me gustó eso, ¿verdad? Porque cuando estamos en la Junción Pública todavía más delicadora el hecho de hablar en público, hacer una denuncia como esta. Usted dejaron de lado todo eso, ¿verdad? Para defender a su hermano. Sí, yo ya hasta el miedo que le tenía a ese señor se me pasó todo. Porque el verle a mi hermana en esa situación ya me dio ese coraje. Y cada vez eso me hace más fuerte. Y nada, pues quiero por su vida velar. Me animé. ¿Vos sos funcionaria de la ANDE? Sí, así mismo. También hace 13 años que soy funcionaria de la ANDE. Y también me dijo mi hermana que temía por mi trabajo. Y yo le dije que yo cumplo mi función, que yo cumplo mi horario. ¿Vos sos trabajadora? Yo soy trabajadora, la gente sabe. La gente me conoce, mis compañeros me conocen. Y bueno, y si me van a echar va a ser por un incumplimiento de trabajo. No porque este señor esté hablando ahí. Y yo no le tengo miedo, así como ya te dije, Judy. Yo no le tengo miedo a este señor. No tengo... Gracias a Dios, no tengo... Estoy con la conciencia tranquila. Me levanto todos los días con mi conciencia tranquila. Soy una madre trabajadora que le cría a mis dos hijos. Y mi hermana, mi hermana Laura, es una mujer trabajadora, es una mujer inteligente, es una mujer... Ella es médica. Ella es una mujer que... Que todo el mundo, la gente que está con ella, antes que ella esté con este señor, la gente que viene, gente del interior que me llama, me dice, ¿Tu hermana vos tenés en el hospital? Sí, ella está en San Jorge. Cuando se estaba en San Jorge. Ella la atendía a todo el mundo. Ella le daba todos los pasos, le ayudaba a conseguir los medicamentos. Entonces, mi hermana es única. ¿Ustedes como familia van a seguir con este caso hasta las últimas? Hasta las últimas instancias, Judy. Hasta las últimas instancias. Hasta... Hasta que termine. Y ojalá, como te digo, pidiéndole a mi hermana, ya que no me va a escuchar, porque ya le pedí muchísimo por teléfono, con audios, que por favor, piense en sus tres hijos, ¿verdad? Que piense en su hijo y en su familia, que siempre está acá con ella, que siempre le va a apoyar, que nosotros igual le vamos a recibir. Yo no estoy enojada con ella, yo le voy a recibir. Si ella me dice hoy, me dice ahora, vení, recogí a mi hermana, yo me voy a ir a recoger a mi hermana. Que salga de esa relación. Que salga de esa relación. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero nada, yo quiero que la justicia haga lo que tenga que hacer, pero lo que yo pido es que mi hermana salga de esa relación. Ese es mi pedido. Gracias, Sandra. Gracias, Diana. Y mucha fuerza por recibirnos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por darnos este espacio para poder hablarle a mi hermana y a través también de este espacio que las mujeres también se sientan valientes y defender lo que es su derecho y no dejar más que nadie le pisotee. Bueno, destacar.